Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío, yo comprendo por qué tardas en unirte junto a mí, pues te juntas a lo que tienes o quizás ya no me quieres, puede ser que otros quereres me hagan proceder así. Si es que no quieres vas a seguir conmigo, de la franqueza de una vez rompamos, mi decisión es terminar contigo, todo este amor que contigo es curado. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura del dolor que me hagan, no me importa si sigas querido, lo que no sé por qué no se dé, pero a tu amigo es un salvo, no hallarás tu cuerpo en tu camino, y verás que mi destino te consumirá. Si es que no quieres vas a seguir conmigo, de la franqueza de una vez rompamos, mi decisión es terminar contigo, todo este amor que hay en un tipo oscurado. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura del dolor que me hagan, no me importa si así lo has querido, lo que no sé por qué no se dé, pero a tu amor no venido es sincero, no hallarás tu cuerpo en tu camino, y verás que mi destino te consumirá. Una bienvenida para todos y todas. Seguridad Madre, vea, qué belleza. Muchas gracias.